Si te acuerdas de mí, de aquel lugar de las horas que ya no volverán, de aquellos días de ilusión cuando soñábamos tú y yo, si te acuerdas de mí, de nuestro amor y de aquel tiempo feliz que nos unió, de aquellas calles sin final de aquellos besos junto al mar Juntos ya de nuevo en el rincón de ayer Qué maravilloso allí volver Solos ya los dos con este sueño Y amame si te acuerdas al fin Si te acuerdas de mí, de aquel lugar De las horas que ya no volverán De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Juntos ya de nuevo en el rincón de ayer Qué maravilloso allí volver Solos ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin Solos ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin Llámame, 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 no, 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 llámame Música Música